Antes de empezar el vídeo, gente, comentar que estoy en directo ahora mismo en mi canal de Twitch. Como siempre, tendréis el link en la primera línea de la descripción, por si os apetece, pásaros. Ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Hoy, gente, he querido traeros este vídeo para aclarar mi postura ante Battlefield 2042 algo más. En las últimas semanas he recibido bastantes comentarios expresando cosas similares, muchos preguntándose el por qué de mi hate, diciendo que no saben por qué soy tan hater, y otros transmitiendo un mensaje similar pero con otra actitud, quejándose de mis quejas y ridiculizándolas a través de oa tío, es que eres un llorón, o aquí se viene llorado, o la típica de a llorar a la llorería. Y la verdad es que ya parece que no puedes tener una opinión extensa sobre algo que concluya en un gris. No todo es blanco o negro, gente, y yo intento ser sincero en todo momento, en los momentos buenos y en los malos. Pero no me malinterpretéis, tampoco estoy aquí para justificar mis críticas. Yo sé perfectamente que son constructivas y soy consciente de que el 99,9% de mi audiencia también es consciente de ello. Aún así, hay gente que me sigue desde hace ya que, bueno, pues sabe que soy una persona relativamente razonable, dejémoslo ahí, ¿no? Que al menos no rajo por rajar o no tiro hate por tirar hate. Y aún así, me comentan que, bueno, pues también han llegado a tener esa impresión, ¿no? De que era un poco, incluso demasiado duro, ¿no? Con el juego. Y tras leer alguno de estos comentarios, quería hacer este vídeo para aclarar mi postura e intentar asentar mi postura u opinión algo más, como he comentado ya. Empecemos por la expresión de llorar. Me llama bastante la atención esta expresión porque suena casi como una queja en vano, ¿no? Como un pataleo de un niño indefenso, ¿no? Por ejemplo. Cosa que tiene sentido porque es una expresión que se usa mucho para ridiculizar las críticas de alguien. Ya parece que es una expresión que, bueno, pues se aplica a cualquier queja que te parezca demasiado quisquillosa o específica. Si le pones demasiada importancia a algo y te quejas de eso, aparentemente eres un llorón. Y realmente yo mismo caí en esta trampa. Yo llamé llorones a los de Reddit que se quejaban de la movilidad de la beta de Battlefield 2042 en este vídeo que os dejo aquí arriba, el vídeo de la movilidad. Y a pesar de haber dicho esto, considero que no caí en la misma trampa en la que han caído algunos cuando dicen que no paro de llorar en mis vídeos. Pero a pesar de no caer en esta trampa, en mi opinión, sí que caigo en la trampa de la generalización. Porque está claro que en Reddit no solo hay llorones, también hay críticas constructivas. Y aquí viene mi siguiente punto. En mi diccionario personal, llorón es alguien que se queja repetidamente de forma tóxica o lo que es lo mismo, que se queja sin proporcionar solución alguna. Como he dicho antes, a mí me viene a la mente un pataleo de niño pequeño, ¿no? Y por esto mismo, siempre que pienso en un llorón, pienso en alguien que está constantemente señalando al problema, pero que jamás muestra conocimiento de tener una solución para dicho problema. Vamos, quejarse por quejarse, básicamente, ¿no? Y aquí creo que está la diferencia entre los llorones y los que hacemos críticas constructivas o por lo menos lo intentamos. Los llorones simplemente dicen que, bueno, pues esto es una mierda porque lo digo yo y es así. Y los que hacemos críticas damos razones de por la cual opinamos eso. Y no solo eso, la parte más importante. También damos posibles soluciones para solucionar dicho problema. Lo mismo pienso de ser hater. Creo que ser hater es rajar por rajar un poco, ¿no? Quejar por quejarse, echar mierda por echar mierda, al final sin proporcionar nada constructivo. Pero una crítica constructiva es otra cosa completamente distinta. No es ni hater ni forma parte de ser un llorón. Criticar de forma constructiva es simplemente tener una opinión sobre algo que se convierte en una queja que siempre concluye en una potencial solución, como ya comento. Esto es lo que siempre intento hacer en mis vídeos. A veces no lo consigo, está claro, pero siempre intento no tirar hate por tirar hate. Bueno, de hecho, no creo que tire hate, ¿no? Como he explicado hace nada. Simplemente doy mi opinión y luego, en base a lo que opino, expreso posibles soluciones. Y claro, obviamente, Battlefield 2042, como todo en esta vida, tiene cosas buenas y cosas malas. En algunos vídeos me centro en las malas y en otros me centro en las buenas. Para saber mi postura al completo, gente, creo que es bastante obvio que habría que verse un gran porcentaje de mi contenido. Básicamente porque es de vital importancia que no se aísle un vídeo más negativo como representación total de mi opinión. Y bueno, al final, soy perfectamente consciente de que esto en YouTube es completamente inevitable. Al final pones un título que llama más la atención hablando sobre un aspecto negativo y la gente cree que eres un hater, ¿no? Y que solo te dedicas a echarle mierda a los juegos porque solo se han visto ese vídeo tuyo y, bueno, pues ya creen que lo saben todo sobre ti. Y realmente, Battlefield es la saga de mi vida, gente, no hay duda alguna. Y no quiero convertir este vídeo en un cheesy mess, pero yo aprendí a jugar a shooters en Battlefield 4 desde cero prácticamente. Fue el primer shooter en el que aprendí a jugar de verdad. El primer Battlefield que jugué fue el Battlefield 3, pero no tenía PC suficiente para jugarlo por lo que el primer Battlefield que me tomé más en serio fue el Battlefield 4 y ahí es donde aprendí a jugar a shooters. Ahí conocí también a un montonazo de gente y fue donde aprendí a tryhardear en un shooter por primera vez, cosa que ahora aplico más al COVAX y la verdad es que se ha convertido en un hobby que me mola muchísimo. Y todo por el Battlefield 4. La saga Battlefield, gente, realmente me ha dado muchísimas cosas buenas y soy tan duro con la saga porque soy el primero que quiere que salga todo perfecto. El único Battlefield que tuvo un buen lanzamiento fue el Battlefield 1, como ya sabéis, allá por el 2016. Y salió muy bien la verdad, también que tuve la oportunidad de hacer el Battleshow, un programa de Battlefield en el que daba consejos. Lo hicimos como prueba un año después de que saliese el juego y bueno, pues luego en Battlefield 5 nos seguimos por razones obvias, pero igualmente es algo que muestra lo bien que salió el Battlefield 1. Battlefield 5 en cambio, como ya sabéis, fue un desastre de lanzamiento y mucha gente se fue de la saga momentáneamente, yo incluido. Y claro, cuando vino DICE y dijo que el nuevo Battlefield iba a tener un año más de desarrollo que los demás, que abandonaban el desarrollo de Battlefield 5 para centrarse de lleno en el nuevo Battlefield, dices, ostras, ojo con la que se viene con el próximo Battlefield, ¿eh? Es que realmente es ahora o nunca después del fail de Battlefield 5. Y más tarde te enteras que por fin abandonan el desarrollar una campaña a favor de centrarse completamente en el multijugador. Otra señal buenísima. Mejor no tener campaña y tener un multijugador de 10, y ya sabemos que las campañas de los Battlefields, pues, no son especialmente buenas, ¿no? Todo pintaba increíble y ya cuando anunciaron el Battlefield Portal, el RCP definitivo que llevábamos pidiendo desde Battlefield 4, pues claro, era muy difícil no tener expectativas altísimas. Y también es muy difícil no decepcionarse cuando el juego al final sale en un estado tan atroz con tantísimas cosas obvias que faltan en comparación a otros Battlefields y que se podrían haber arreglado con algo más de tiempo de desarrollo. Os dejaré en la descripción una lista que hizo un usuario en Reddit en la que, bueno, pues es una lista completa de todas las cosas que faltan en el Battlefield 2042. Que, bueno, es una lista algo injusta porque yo hay algunas cosas que están en esa lista que no añadiría y que creo que le harían daño al juego, pero realmente sí que hay cosas que claramente faltan. Realmente es increíblemente frustrante sobre todo por esto mismo, porque el juego con seis meses más de desarrollo podría haber sido otro juego completamente distinto. Podrían haber incluido el Hazard Zone en el modo de Battlefield Portal, permitiéndonos crear un modo Battle Royale, que nos habría dado muchísimas opciones, pulir más el editor lógico, permitiéndonos poder crear versiones modificadas de otros shooters incluso, como el Quake, el Hyperscape o el Code, incluso si quieres meterlo ahí. Sería completamente impresionante. También podríamos tener un modo conquista y avance en condiciones, con mapas mejores, más coberturas y sin contar con 27 vehículos en un solo tejado por la mecánica esta que está rota, ¿no? De poder llamar un vehículo cuando quieras. El otro día me quedé bastante loco cuando vi este clip en Twitter. Y es que son este tipo de cosas tan obvias, el sistema de llamar vehículos, ¿no? Como comento, donde te dé la gana, que claramente muestran que el juego necesitaba bastante más tiempo de desarrollo para poder llegar a su máximo potencial. Y ya no lo digo solo para que saliese sin bugs, no me refiero a eso, sino que realmente se aprovechase el potencial del juego mucho más, sobre todo el potencial casi infinito de Battlefield Portal, que realmente ahora mismo se ha quedado en un apartado mucho menos importante por la falta de XP que puedes ganar en el modo. Y ya sabéis, gente, que yo apuesto por Battlefield, sobre todo por este. Estoy apostando por Battlefield muy fuerte y por eso soy tan crítico con este juego. Y quiero que quede claro realmente, gente, que estoy apostando por este juego porque me gusta muchísimo la base y el potencial que podría llegar a tener. No estoy apostando porque se llama Battlefield y llevo en la saga Battlefield todos estos años. Creo que este punto es muy, muy importante porque quiero que quede claro que el juego está lleno de aspectos positivos. Nunca hemos tenido un gameplay y una movilidad tan pulida como la que tenemos en Battlefield 2042. Battlefield Portal, mola que flipas. Mapas de Battlefield 3, armas de Battlefield 3, puedes mezclar movimiento y armas, crear tus propios modos de juego. Realmente, en cuanto activen la XP en el Portal de nuevo, en cuanto puedas empezar a progresar desde Portal también y en cuanto lo dejen todo algo más pulido, la experiencia va a ser muchísimo mejor. Y está claro que en uno o dos meses mejorará muchísimo el asunto. A pesar de ser un proceso lento, la comunicación que está teniendo DICE es extensa. Tienen una cuenta en Twitter que se llama Battlefield Direct Communication en la que van posteando actualizaciones sobre futuros arreglos y realmente ya son conscientes de muchísimos de ellos. Estoy convencido de que este será el mejor Battlefield que vamos a tener nunca, pero también sé que tardará en llegar y es lo que realmente me da tanta pena y me decepciona tanto. Espero haber aclarado algo más mi postura, gente. Soy consciente de que no siempre puedes estar informado al 100% antes de dejar tu comentario u opinión personal en una caja de comentarios, pero así como reflexión final, creo que deberíamos juzgar menos y escuchar más. Escuchar mucho más, la verdad. Y me incluyo, gente, me incluyo muy muy fuerte en esto. Está muy de moda juzgar y opinar, pero no escuchar. Que la verdad es que considero que es un aspecto mucho más importante. Cuando veo un comentario que se aleja tantísimo de la verdad, como por ejemplo este comentario que comenta que me he dedicado exclusivamente a rajar y a hatear a la saga Battlefield, lo cual obviamente sé que no es verdad, porque tengo vídeos muy positivos, como por ejemplo el de lo han hecho, refiriéndome al vídeo de Battlefield Portal, que es obviamente extremadamente positivo. Y al final, cuando veo comentarios de este estilo, me doy cuenta, o bueno, me acuerdo de situaciones en las que yo hice exactamente lo mismo, opinando sin estar prácticamente informado y me doy cuenta de que todos caemos en esta trampa y que todos seguiremos haciendo esto hasta el fin de los tiempos. En parte por el miedo que tenemos todos hacia la incertidumbre. Que nunca se os olvide el efecto Dunning-Kruger, gente. Todos somos víctima de él y lo seguiremos siendo hasta el fin de los tiempos. Siempre que opinemos algo, que quede ese pequeño hueco para reflexionar y poder ir atrás y decir, oye, no he estado informado aquí, así que ahora cambio mi opinión y me informo más. Espero haber aclarado algo más mi postura ante Battlefield 2042 con este vídeo. Soy consciente de que el 99% ya la conocíais, pero bueno, aún así espero que se os haya hecho ameno el vídeo y que os haya aportado algo. Como siempre ya me dejaréis vuestras opiniones en comentarios. Y nada, nos vemos gente como siempre en el próximo vídeo. ¡Gracias!